En todas partes, siempre nos encontramos esperando. Aquí estamos, dos Ponce unidos en el remix. La bella Lola y Machito, con una canción dedicada a todo lo que están esperando. Y más especialmente, a los que no se la esperaban. La bella Lola, que no puedo esperar para oírte cantar. Juntos en la libertad, juntos en la adversidad, esperando, esperando. Juntos con un gran porqué, juntos hoy, mañana, ayer, esperando, esperando. Canto a la sinceridad, a la generosidad, esperando, esperando. Canto porque quiero ser, una voz de alguien que está esperando. Vida en la intensidad, con alas para volar. En busca de emociones, nuevas sensaciones. Este es el amor que está esperando. Vive en el blue, como yo, como tú. Que vive en el blue, que estamos esperando para dejar de esperar sin actuar. Primero hay que salir a buscar y creer, para después merecer. Es la sentencia, distinta es la paciencia que la indolencia. No lo digo yo, lo dice la ciencia. La inteligencia no se da con la impotencia, ni la apariencia. De aquel que solamente se sienta a esperar recompensa. Si esperas que se haga verdad tu sueño, sueñalo despierto. Que no te llegue durmiendo, si esperas un amor a más incondicionamiento. Esperar no es dejar que se te pase el tiempo. La vida no es una sala de espera, no es fila en la que aguarda hasta que el turno te llega. Con eso no alcanza, comprende. Espera es como empieza la palabra esperanza. Canto a la sinceridad, a la generosidad, esperando, esperando. Hay quien sepa escuchar, mi canto de libertad, esperando. Vive en la inmensidad, con alas para volar. En busca de emociones, nuevas sensaciones. Un gran amor que está esperando, vive con intensidad. Cada nuevo amanecer. Píntate colores, gracias e ilusiones. Un gran amor que está esperando, que vive en el blue. Vive en el blue, como yo, como tú. Que vive en el blue. Hey Lola, no puedo esperar. Que vive en el blue. Vive en el blue, como yo, como tú. Que vive en el blue. Esperando. Que estamos esperando para dejar de esperar sin actuar. Esperando. Esperando. Espera es que se haga verdad tu sueño, sueñalo despierto. Esperando. Esperar no es dejar que se te pase el tiempo. Esperando. Espera es como empieza la palabra esperanza. Esperando. Me despierto con la luna, quince sueños y un amuleto. Por las calles azuladas, siempre que me lentes dentro. Me hipnotizo en tus ojos, y es que casi no me creo. Que me quemes con tus manos, y susurres por ti malo. Ah, y se despierta mi cuerpo. Ah, como fuego lento. Ah, cuando te toquen cien mil milenios, moriría en tu piel. Ah, cuando te toquen cien mil milenios, moriría en tu piel. Ah, y me llevas a la luna, y preguntas si te quiero. Ah, y se destan mis pupilas, que por ti yo solo siento. Siento que eres mis días, mil razones en el viento. Los planetas cruzaría, por sentirte aquí dentro. Ah, cuando te toquen cien mil milenios, moriría en tu piel. Ah, cuando te toquen cien mil milenios, moriría en tu piel. Moriría en tu piel. Moriría en tu piel. Caldo, fredo, por cien mil milenios, moriría en tu piel. Caldo, fredo, por cien mil milenios, moriría en tu piel. Caldo, fredo, por cien mil milenios, moriría en tu piel. Gracias por ver el video.